Hola, mi gente bonita. Espero que estén muy bien. En este video les quiero compartir 7 claves para dejar de sobre consumir. Pero antes de empezar, tengo que decir que consumir no es malo. Es algo muy positivo, es algo básico para la economía de cualquier lugar. Y mi esposo y yo consumimos muchas cosas y siempre lo vamos a hacer. Pero en este video vamos a hablar de sobre consumir. Consumir de más, comprar por comprar o gastar por gastar. ¿Ok? Empezamos. La primer clave es evitar la restricción. Evitar tener menos cosas de las que se necesitan. Tener restricción por decisión propia o por el afán de ser minimalista. Y yo sé que suena raro este punto, pero el no consumir de más es una carrera a largo plazo. No es algo de una o dos semanas o dos meses. No. Idealmente hay que tratar de no consumir de más por muchos y muchos años. Entonces, cuando uno tiene menos de lo que necesita y todos los días hacen falta cosas o a diario se complica la vida, eso tarde o temprano va a ocasionar un sobre consumo. Y para frenar eso va a estar complicado. Ahora, yo entiendo que a veces es por necesidad. Muchas personas me han contado como por carencias cuando chicos se hicieron acumuladores de adultos. Entonces, esta primer clave es no buscar la restricción en el afán de ser súper minimalista. Porque cuando no se tienen cosas que sí se necesitan, se crea como un déficit que tarde o temprano se transforma en un sobre consumo. Yo lo veo como cuando uno hace dieta y de repente es insostenible cuando pasa el tiempo y viene el rebote y uno termina peor que como empezó. Las restricciones no son buenas y no funcionan a largo plazo. Así que es mejor tener lo necesario. Ni más ni menos. Dos. Sistemas que funcionen. Este punto va de la mano con el anterior. Hay que tener en cada área de la casa o de la vida sistemas que sean prácticos, útiles y funcionales. ¿Y a qué me refiero con esto? A organizar nuestras cosas y a catalogarlas de tal manera que podamos saber qué es lo que nos funciona en cada área o para cada actividad. Y el mejor ejemplo de esto es un armario cápsula. Cuando uno tiene un armario bien definido de cada estación del año, es muy probable que eso se mantenga así. Es muy probable que no se esté comprando y comprando ropa sin sentido porque ya hay un sistema que funciona y que cubre bien las necesidades durante todo el año. Haga frío, calor, llueva o no llueva. Obviamente eso va a depender de donde cada quien viva. Pero el punto es eso. Sistemas. Lo mismo en la cocina. Si uno tiene bien definido un menú semanal con sus respectivas variantes y cambios, pero digamos que se sabe lo que se consume de manera regular y se sabe qué se usa para preparar eso. Entonces, si uno de repente ve un utensilio diferente o un kit de palitas y cucharones, pero uno sabe que no necesita nada más para cocinar sus comidas, lo más probable es que no se compre solo porque sí. Creo que una de las cosas que más genera el sobreconsumo es la falta de organización y de sistemas que sí funcionen, sea para limpieza, maquillaje, comida, entretenimiento, etcétera, etcétera. La siguiente clave es dejar de buscar las compras y esperar a que las compras lo busquen a uno. En pocas palabras, esperar a tener la necesidad, que sea algo evidente. En vez de estar viendo qué falta comprar o qué más estaría bueno. Ahorita que empieza la temporada de Halloween, de Día de Muertos y de Navidad, y hay cosas de todo eso en las tiendas, es de lo más común, ah, ya llegó lo de la temporada, voy a ver qué veo, a ver qué me gusta. Ahora, no estoy peleada con la decoración de temporada, pero una cosa es decir, ok, aquí quiero poner decoración, quiero tal cosa de tantos centímetros, más o menos, de tales colores, e ir a buscar ese artículo a simplemente andar viendo qué comprar. Porque las compras no deberían de ser una distracción o un pasatiempo, y menos si nuestro espacio ya tiene muchas cosas. Si cada semana llegan paquetes de Amazon o cada semana uno va a Costco o al supermercado a comprar más cosas para la casa, así se empieza a generar la acumulación, adquiriendo y adquiriendo cosas que no son necesarias, y que se compraron sin antes tener esa pista de que eso hacía falta, sin esperar a que la ausencia de algo nos avisara de la necesidad de la compra. Clave número cuatro, antes de realizar una compra hay que preguntarnos si eso va a ser una diferencia o si va a ser uno más del montón. Y hay que ser realistas con la respuesta. Antes de hacer una compra o de adquirir algo, aunque sea regalado, hay que hacernos esa sencilla pregunta. ¿Va realmente a ser una diferencia en la vida, en el espacio, en las actividades, o simplemente va a ser algo más que se tiene ahí? Creo que a veces el filtro que se usa es si me gusta o si me hace feliz. Y lo que pasa con eso es que uno termina llenándose de cosas innecesarias. Por eso la pregunta que yo recomiendo es si realmente va a hacer diferencia. Porque además de todo, es raro que las cosas materiales nos den felicidad por sí solas. Nos hacen felices porque nos brindan comodidad, nos hacen la vida más fácil, nos resuelven problemas o nos ayudan a cuidarnos, a vernos bien y a sentirnos bien, y muchas otras cosas. Pero hay una gran diferencia entre lo que sí va a mejorar nuestra vida, nuestro día a día, nuestro espacio, a lo que no. Lo que va a ser uno más del montón. ¿Por qué? Porque no se necesita. Está de más. Y todo eso se va a empezar a acumular hasta complicar la vida y opacar a nuestro espacio. Número 5. Calcular el precio real de las cosas. Calcular el costo en trabajo. ¿Cuántas horas de trabajo o días nos va a costar algo? Comer fuera, salir de fiesta, irse de compras. ¿Cuánto tiempo vamos a tener que trabajar para cubrir eso? Y no es para asustarse ni nada o para dejar de hacer cosas divertidas o necesarias, ¿no? Pero sí es para descifrar si eso vale la pena o no. ¿Vale el esfuerzo? ¿Vale el tiempo y el trabajo o no lo vale? Para mí sí vale el esfuerzo en salir a comer con mi esposo una vez por semana. O salir a divertirnos, ir por una copita y platicar. Pero no lo vale para comprar ropa innecesaria o zapatos, que igual, no necesito. Pero cada persona va a ser diferente. Y obviamente esto es simplemente un ejercicio para darnos cuenta de para qué trabajamos realmente. ¿Para pagar cosas que no necesitamos? ¿Para pagar futura acumulación en nuestro espacio? ¿O qué estamos haciendo con ese fruto de nuestro tiempo y nuestro esfuerzo? Ahora, puede que algunos aquí digan, bueno, yo compro cosas, no sé, chinas y están muy baratas. Entonces, eso de volada lo cubro. Pero en ese caso, otra manera de verlo es, ¿qué se está cambiando con tal de comprar esas cosas? ¿Qué se podría hacer con todo ese dinero? ¿A qué equivale? ¿Hay planes por ahí? ¿Hay sueños de poner un negocio, de hacer un viaje, de cambiar de carro o de comprar una casa? ¿Hay alguna meta por ahí? Probablemente el consumir de más, aunque sean cosas económicas, es como un robo hormiga que nos está alejando de todo eso. La siguiente clave es la permanencia en la vida. Hace tiempo vi un video en Instagram. No lo pude guardar porque se apagó la pantalla y cuando lo volví a abrir ya no estaba. Pero alguien estaba contando que llevaba algo así como 20 años de casado y dijo que cuando cumplieron 3 años o algo así, tenían dinero ahorrado y la mujer quería irse de vacaciones a la playa y él, que era el hombre, quería comprar un sillón. Ahora, su argumento era que el sillón iba a durarles muchos años, mientras que el viaje a la playa iba a durar 5 días, a lo mucho. Se fueron a la playa de todos modos y se la pasaron increíble y contó que ese viaje todavía lo recuerda con mucho cariño porque estaban muy enamorados y lo disfrutaron muchísimo. Y a los 6 meses de por sí compraron el sillón y él ya ni siquiera recordaba cómo era, ni siquiera se acordaba de qué color era. O sea que al final de cuentas, el viaje duró más que el sillón. Y eso me dejó pensando. Ahora, es un ejemplo. A mí el sillón se me hace algo muy importante también por lo que representa. Representa tiempo de calidad, entretenimiento, descanso y muchas otras cosas. Pero tomando esta historia y aplicándola a las cosas innecesarias, si nos ponemos a pensar cuántas cosas hemos comprado que nunca se usaron, que no hicieron diferencia, que no eran necesarias, o que terminaron en acumulación o se terminaron donando, con ese dinero yo creo que ya nos hubiéramos ido a todos lados. O ya hubiéramos logrado no sé cuántas metas económicas. Y por último, la clave número 7 es pensar en el futuro. Pensar en el retiro. Porque si tenemos suerte, mi vida va a llegar un momento en el que podamos decidir dejar de trabajar. Podemos descansar de esa obligación o responsabilidad. Ya, jubilado, retirado, pensionado o lo que sea. Sin tener que trabajar para vivir. Pero definir eso es responsabilidad de cada quien. Y hacer lo necesario para que suceda también es responsabilidad de cada persona. Y dejar de sobre consumir nos ayuda a ahorrar, lo que nos ayuda a invertir, lo que nos ayuda a eventualmente poder retirarnos. ¿Cuándo? No se sabe. Hay muchos factores que lo van a definir. Pero sí podemos hacer una gran diferencia cuidando nuestros hábitos de consumo desde temprana edad. Temprana edad hablando del retiro, obviamente. Probablemente lo que se está gastando en comprar cosas que no se necesitan, que se guardan y después no valen nada. En vez de eso, se podrían usar esos recursos de una mejor manera para después tener un retiro temprano. O invertir para generar dinero aún después de dejar de trabajar. Porque todo lo que tenemos son cosas que costaron dinero. Y cuando no se van a usar o no van a hacer una diferencia en nuestra comodidad ni en nuestra calidad de vida, ese es un desperdicio de recursos que eventualmente va a repercutir en cómo y cuándo podamos retirarnos. Y el bono de este video es ir consumiendo cada vez más cosas de mejor calidad. Menos cosas, pero de mayor calidad. Porque cuando algo es de buena calidad, aunque sea más costoso, representa un ahorro. Porque sirve mejor, dura más, cumple mejor su función. Y cuando uno tiene algo útil, bonito y funcional, no se siente esa necesidad de seguir comprando y comprando. Y esto es con todo. Ropa, electrodomésticos, hasta con la comida. Todo lo que se consume de calidad termina siendo un ahorro a mediano y largo plazo. Y evita el sobreconsumo. Eso fue todo este video. Espero que les sea de utilidad para dejar de sobreconsumir. Sobre todo en estas fechas que ya vienen, que, híjole, es una compradera y una gastadera. Pero bueno, espero su suscripción, déjenme un like y déjenme en los comentarios qué opinan de este tema, qué les ha funcionado, qué no. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. ¡Suscríbete!